¿Cuánto dinero se llevó Messi por ganar el Mundial? Esto es lo que ganó el mejor futbolista del mundo en 2022 Probablemente en estos momentos de felicidad plena para Messi después de ser campeón del mundo Creo que el dinero es lo que menos le importa, ¿verdad? Pero cuando se entere de todo lo que ha ingresado en este mágico 2022 para él Seguramente que tendrá otro motivo para festejar Anda, che, decínos de una vez cuánto dinero ganó mi Mesías Digo, no es que me importe, es solo por curiosidad, ¿viste? Ok, antes que nada déjenme explicarles en qué consistieron los ingresos mensuales de Messi durante este 2022 Para que se vayan dando una idea Estos datos los hemos recabado de información pública que han compartido portales especializados Así como la propia prensa y medios de comunicación De puro sueldo del PSG se embolsa 3.3 millones de dólares mensuales De parte de la marca Adidas cobra 1.1 millones Otras marcas como Gator Slice, Pepsi y otros patrocinadores no tan grandes Le suman 2.5 millones mensuales Además suele cobrar 1.6 millones de dólares por colaboración pagada en su cuenta de Instagram En los últimos 30 días recaudó 17 millones nada más del puro Instagram Pero en promedio anda recaudando cerca de 8 millones por este concepto mensualmente Por su franquicia de hoteles cobra alrededor de 400 mil dólares mensuales de dividendos Y por su marca de ropa alrededor de 420 mil dólares al mes Si sumamos el total mensual de todos los ingresos de Messi Nos da un promedio de 17.32 millones de dólares al mes en promedio Por lo que su ingreso anual debe de andar alrededor de los 207.84 millones de dólares Te amo cariño, sos el mejor, el número uno, el más grande Lo decís por la copa del mundo, ¿cierto? Ah, sí, encima sos campeón del mundo amor, alto capo que sos Uy, espérense porque efectivamente todavía falta contabilizar todo lo que va a dejar de dividernos la copa del mundo Miren, para empezar, en este mundial como ya lo anticipé Tuvo al doble de colaboraciones en su cuenta de Instagram Por lo que de puros anuncios en sus redes, ganó 17 millones de euros Además de que ahora que Messi es el hombre del momento en el mundo entero Y de que oficialmente tiene el récord a la publicación con más likes en la historia en su cuenta de Instagram Con más de 64 millones de me gusta al momento de elaborar este video Por lo menos en los próximos meses, en lugar de cobrar 1.6 millones de dólares por colaboración Cobrará mínimo 2 Y de promedio, seguro subirá de 8 millones de dólares mensuales por este concepto Al menos los 17 que recabó estos últimos 30 días Además de que no es descabellado pensar que lo que él buscaba cobrar de salario en su próximo contrato Seguramente por pura imagen le puede agregar un 15% más Misma situación con sus patrocinadores Y ni qué decir de las primas que seguramente le dará la afa a cada jugador de la selección argentina Y aunque de momento no ha trascendido nada oficial Le Kip aseguró previo a la final que a la selección francesa le darían 400 mil euros por jugador por concepto de bono Si lograban salir campeones del mundo, y 280 mil si perdían la final Así que probablemente en el caso de la selección argentina Podríamos estar hablando de un bono de alrededor del 50% de lo que manejaba Francia Esto por ser una federación menos favorecida económicamente Pero que sí tendrá un recurso suficiente para premiar a sus futbolistas No olvidemos que la FIFA en automático le ha dado un cheque de 38.03 millones de dólares a la afa por ser campeones del mundo Así que dinero para primas, sí que hay Por lo que no dudamos que por lo menos entre este bono y los patrocinadores Cada jugador se lleve 250 mil dólares por prima por haber ganado el mundial Lo que significa que en total, Messi podría capitalizar para él Alrededor de 100 a 120 millones de dólares extras en el próximo año Entre patrocinios, contratos, salarios, etc Solo por haber ganado el mundial Y como no estar contento Es el día más feliz de mi vida amor, déjame a mí también cargar la copa Yo siento que la quiero más Adiós